Hola, hoy os traemos unos cuentos, unos libros, con los que vamos a ponerle colores a la poesía. Aunque pensando lo mejor, a lo mejor lo que vamos a hacer es ponerle poesía a las obras de arte. Uy, pues ahora no sé cómo verlo. Bueno, olvidadlo. Lo que sí es seguro es que le vamos a poner emociones a los colores. O a lo mejor lo que vamos a hacer es ponerle colores a los besos. Uy, qué lío me estoy armando. Bueno, chicos y chicas, si os parece, mejor lo vemos y decidimos juntos. ¿Sí? Pues vamos a ello. Vestida de mar. Érase una niña vestida de mar. Las ropas azules, collar de coral. Volantes de olas que vienen y van. Cabello aromado de sol y de sal. Negros los zapatos, tinta y calamar. Y verdes los ojos de tanto mirar. Las olas que vienen, las olas que van. Érase una niña azul como el mar. Este cuadro pertenece a Diego Velázquez y lleva por título La infanta Margarita en traje azul. Luceros. En la noche titilan, temblor de plata, estrellitas de frío, luces lejanas. En la noche titilan y en la mañana solo queda su ausencia azul y nada. Este cuadro lleva por título Noche estrellada y pertenece al pintor Wiesem van Gogh. También lo podemos ver aquí. Mi habitación. Las paredes azules son cuatro cielos. Busco en ellos la luna y no la encuentro. Blanco el techo, una nube con agua dentro. Cuando cierro los ojos, suenan mil truenos que amenazan tormentas de agua y de sueños. Por la ventana abierta se oye un jilguero. Este otro, perteneciente también a Wiesem van Gogh, lleva por título La habitación de Van Gogh en Arlés. Manzanas. Carita sonrosada de la manzana, beso de blanca nieves, rubor sin trampa. En el árbol luz roja, sol en las ramas. Este es un bodegón con cesto de manzanas de Paul Cezanne. Y los besos, ¿de qué color creéis que serán los besos? Hola ratoncitos y ratoncitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! Hoy os traemos un cuento súper chulo desde la biblioteca, que se titula ¿De qué color es un beso? De la autora Rocío Bonilla y de la editorial Algar. Pero antes os voy a proponer un juego, ¿vale? Tenemos que cerrar todos los ojos y no tenemos que imaginar que estamos leyendo en la biblioteca. Cuando cuentes a tres, los abrimos y empezamos a leer, ¿vale? Venga, todos con los ojos cerrados. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ya! ¿De qué color es un beso? Hola, me llamo Mónica, pero todo el mundo me llama Minimoni. Cuando voy en bicicleta, soy más rápida que el viento. Me gustan las golondrinas, los pastelillos de crema de fresa y escuchar los cuentos que me cuenta mamá. En casa soy la encargada de las plantas del balcón, porque me gusta regarlas y decirles cosas bonitas para que crezcan más deprisa. Pero de todas las cosas, lo que más, más, más me gusta del mundo es pintar. Con mis colores pinto millones de cosas. Sé pintar mariquitas rojas, cielos azules y platanos amarillos. Hasta he pintado cohetes, pingüinos y gorilas. Pero nunca he pintado un beso. ¿De qué color será un beso? No sé, no sé, no sé. ¿De qué color será un beso? Ya lo tengo. Lo podría pintar rojo, como la salsa de mi espaguetis. Pero definitivamente no. Dicen que el rojo es el color de cuando estás enfadado. Y no das besos cuando estás enfadado. A ver, a ver, a ver... ¿Y verde? ¿Y verde? Me gusta el color de los cocodrilos. Y además son tan simpáticos. Pero no me gusta para nada la verdura. Y la verdura también es verde. Ni el brócoli, ni las acelgas, ni los guisantes. Bueno, las alcachofas un poquito. Ya lo tengo. ¿Y amarillo? Me encanta el color de los girasoles. Y de las buenas ideas. Porque las ideas son amarillas, ¿verdad? Pero aunque los besos sean dulces, como la miel... ¡No me gustan las abejas! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pican, que me pican! Y si lo pinto marrón, los besos son dulces, como el chocolate. Y mágicos, como el bosque de otoño. Pero... ¡Uf! No, 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 no. Blanco como la nieve. Brillante como la luna y las estrellas. Pero los besos son cálidos. Y la nieve es tan fría. ¡Ay, ay, ay, ay! Y besos de color rosa deliciosos, como mis pastelillos preferidos. ¡Mmm! No, 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 no. Eso sí que no. Es que no puedo soportar a las hadas ni a las princesas. Me han dicho que el azul es el color de la tristeza. De verdad, no será para tanto. No me gusta el negro de la oscuridad. Ni el de los monstruos. Ni el gris del humo. Pero me encantan los elefantes, los rinocerontes y los hipopótamos. Y las ovejas. Son divertidas, como algunos besos. ¡Mini Monies te ha hecho un buen lío! ¡Mamá! ¿Tú sabes de qué color son los besos? Y tú, ¿de qué color crees que es un beso? ¡Muchos besitos multicolores! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! Gracias.